Nos vamos al cargo y ahora venimos por los demás Bueno, subo para el techo, bro Que locura No tengas miedo de estrella al mini, eh A ver, quiero ver como está el ambiente, la verdad El ambiente es que vienen para el puerto Da viajes, bro, aquí al puerto, con todo Y luego deja aquí el mini con el puerto, con todo Te da tiempo, eh, de traerlo a todos ¿Me dejas ir en la torre? O te dejo aquí y no venimos en tren Venga, pues venir en tren, os da tiempo Déjame en una torre Déjame aquí, en el foco, en el foco En un foco de estos, ¿puedes? ¿Aquí arriba? ¿Se puede? No, 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 en la grúa, en la grúa En la grúa ¡Ay, que me caigo! Vale, soy invisible, bro Necesito balas de Tommy Tagártelo para el tren rápido, chavales O te traigo ya del tirón al borde con la borde Bro, trártelo y aparca el mini por aquí escondido Si dominamos, subimos el mini al cargo ¿Tú? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Viene ya, eh, no da tiempo de llegar, eh Si te da tiempo sortarlo por ahí abajo En la izquierda, ¿sabes? Pero esa parte de la grúa, Tore, no baja Eh... Pero te deja encima del cargo prácticamente Tengo un full, tengo un full Un full Muerto el full ¿Diamond? Vale, bueno ¿Qué? He matado un full, eh Ahí en una montaña Suelta al diamond ahí que lo loote Ahí hay un basurero en... Donde está el puerto este que estoy yo Suelta al diamond ahí que lo loote rápido ¿Pero dónde? A mi izquierda, detrás de mi grúa De atrás abajo En un montón de basura Suelta al diamond ahí que lo loote Full verde con mochila Que viene Que viene, borde ¿Dónde está? Ahí en el montón de basura Ah, qué bol, bro, este Ole La barca te sube, te sube, te sube, el tieso Te lleva algo, te va a matar Detrás del coche Le da un hit, me va a matar, bro Tienes que matarlo Llama a escucharlos del cargo, bro Que me mata, borde, que me mata Es que tienes que darle, bro Tienes que buchearle, bro Me ha matado, me ha matado Un compuesto, bro Que me mata Vaya, si me mata Me habrás looteado a mí encima la grúa Seguro, ¿no? Habrá caído el cuerpo La cosa es por donde me meto, tío O por cualquier de esos Yo aquí salto y me meto ¿Y esa otra acá? Mala, mala también Dios, pues lo tiene aquí donde me mató, bro No te puedes subir aquí y matarlo ¿Estás adentro del cargo o qué? Lo escucho, lo tengo aquí, bro Lo mata ahí, sí, eh Aquí lo tengo, con AK Delante mía, bro Voy a intentar subirme contigo Tengo aquí un fulaca Creo que se te ha subido también Mira, está aquí mi mochila Silencio, porfa Me subo contigo, eh No me mates Dale Tengo jeringa De esta caja Ha abierto puerta Abajo, en bodega Vente, vente para acá Quítate el silenciador ya, bro Bro, bro Team, team, team Pick me up, pick me up Están aquí abajo El fulaca estaba por aquí a la derecha, eh No sé si se ha subido Yo me voy a intentar lootear Aguanta, aguanta Vale Está mi ful aquí, bro Lo que no tengo la AK Pero tengo un ful Voy, ¿vale? Me subo Espero que no se vaya al cargo Yo tenía Tenía Arriba de la grúa ¿Qué vas, chicos? No tenía el AK en las manos, ¿no? O sea Creo que no va a tener en las manos el AK Está aquí, está aquí, está aquí Detrás mía Detrás mía un tío Levantame Levantame Buena Apunta a esta escala ahora, eh Se van a subir por aquí enfrente Qué buena ¿La han matado seguro? Sí, 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 está guante Vale Voy a correr a lootearle No, otro en el fondo, el fondo, el fondo, el fondo, el fondo Lo he visto Vale, vale Vale, vale Pues vamos al otro lado Vente, vente por aquí en medio Lo quiero lootear Buena Vale Lo lootea Tiene ese Emi El otro no tenía otra cosa Johnson Vale, está aquí, está aquí Capillo Me vendo, vale Sí ¿Quieres cura? No, no, voy bien Tengo cuatro jeringas Yo tengo muchas ¿Eso? Yo le iría por esta parte Eh, Liva Dime, dime Ven conmigo Atrás, atrás Vale, voy Estás en medio, ¿verdad? Sí Lo he escuchado por el medio disparando Sí Yo ya estoy bajando por el izquierdo Más, el lado de la orilla Bajo Vale Al fondo lo tienes que tener Cuidado, eh Voy en Niki Voy yo por arriba, ¿vale? Vale Aquí Entro ya Me tiro ¿Un calvo? ¡Es la ventana! ¿Es la puerta buena? Uno muerto aquí con comida, tela y mierda Me mató el aca abajo, tío No lo vi Vale, vale, vale Al fondo Tengo la caja aquí Voy a esperar a tope Ahí lo veo ¿No ha muerto? ¿Me ha dejado 10 de vida? Más, mata el aca Más, mata el aca Queda uno, eh Queda solo el aca Ay, Dios mío Vamos Apárcate adelante, Dayamon Alante Ve bajando oliva Pero es de Capi, ¿no? Sí Baja, baja Aparca abajo Te sigo A tope, a tope Está ahí, está ahí Está ahí, abajo izquierda Vale, vale Me ha borrado No, no Te he pegado hits, eh No lo veía Me puchea, eh ¿Puedes tú, líbano? No, estoy yo por arriba Vale, soy yo Abajo o arriba Abajo, abajo, mirándome Le da dos Muerto, muerto, muerto Lleva varias aca Vale, vale Lootate Equípate Tengo la mochila Buena, brother Muy buena, tío Muy buena, tío Falta una aca En verdad, eh Falta una aca No me lo creo Bueno, falta aca Bolt Puede ser que este no sea El que me mató Además, no No va vestido igual Era el mismo que me mató, eh El de la máscara lila Yo después de este cargo ¡No! ¿Qué ha pasado? Un minuto veinte Está pitando Hostia, no da tiempo No me da tiempo No, un minuto veinte No No, no Ni el coño Bro, me la juego Me la juego, eh Un minuto Me quiere dar cosas Y te quedas con tu kit y ya Sí Baja, baja Me pongo jazzy, bro Te meto lo más bueno Y vete Toma Coge lo que tú quieras De la mochila Ven, cincuenta segundos Uh, ya empieza Uh, a ti se está cosiendo ya, ¿no? Cuatrocientos que llevo ¿De rat? Sí Te mueres No muero No llego, tío No llego ni de coña Ni vez que lo acercan Un pepo Un pepo 85 de vida, tío Si te arrimas al agua ¿En un iceberg o qué, Tore? En un iceberg, sí Si te arrimas al agua Si te arrimas al agua Creo que te baja Tengo que la baja Tengo que la baja Tengo que la baja Vale Vale, vale, vale Vamos por el cuerpecito GG, eh GG, loco Al final nos hemos llevado hasta la caja Por cojones, tú Vamos De una pa'l techo, boy, brother Vale, yo me voy a morir ahora ¿Verdad? No pasa nada Por aquí está mi cuerpo Bro, lo tengo Lo tengo, lo tengo Pepito fresco Take me Take me ¿Cómo? ¿Está en nuestra casa? Sí, parece la casa ¿Parecerá que es un hacer Con tanta iluminación de horno? Bro, vamos volándin, eh Voy a... ¿Qué iba yo? Iba a hacer algo Vale Epos pa' una boda Yo me marcho, mi gente Ande, va, bro Si son solo las tres ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Tienes jeringas ¿Tiene el este? Ahí hay en una caja Vale, veo un tío aquí Uno muerto Tío, aquí hay un tío muerto Con una Tommy Es ahí en la casa Que hay el raideo, ¿no? En full abajo Me han tumbado Dos tíos ahí Joder, loco El raideo creo que Es la casa de abajo Se van hacia Hacia vuestra izquierda Uno muerto El otro, el otro Tocadísimo Dando la vuelta a la roca Tirando recto, recto, recto Recto Está en la segunda roca, ¿vale? Ahí en la segunda roca Lo tienes Lutea, lutea ese Mira, mira Aquí lo tienes Le das una Lutea, lutea, lutea ¿Dónde está? Muerto Doble mocha Vale ¿Dónde está? Ahí, ahí En el filo Sigue recto Ahí lo tienes muerto Vale Es la casa esta de la izquierda ¿Verdad la que han raideado? Ah, no sé Si se la hagamos raide a nosotros Es esta del agua Seguro, tío Ah, mira lo que hay aquí Ya que estamos, ¿no? Esta no la hagamos raide Sí, sí Pero vamos a mirar Si queda algo Bro, esto lo han petado Esto no era Esta no es la nuestra Esto es raide, bro No, esta no es la verdad Por ropa ¿Puedes salir? No lo sé Yo estoy arriba vuestra, ¿vale? No hay building Que tienen madera Piedra y madera Tengo aquí a saco Le pillo un montón Puedes salir ¿Bajo a pillar algo o qué? No, no hay nada Tenemos ansiosos Los de N24 Los que viven por la orilla Me he gastado un plano, ¿vale? Vamos Aquí se ha metido uno Hombre, pues podríamos venir aquí con cinco La roca La roca es a la derecha Vale ¿Equipado? En donde está el murito ¿Dónde está el murito? ¿Arriba? Sí Vale ¿Equipado o no? Eh, no lo sé He visto un tío saltar ahí Y el otro detrás de la mina de metal Vale Uno es un tío eso No te fío De un tío eso, bro Un ballesta Muertos los dos Este tenía revo Otro más Otro más Detrás de esa roca Acabo de ver He dado una Pues podríamos venir a meter un rey de actos de abajo Joder, hielo, ¿eh? Vamos Uh Uh ¿Veis las explosiones? Eh Han salido de la casa esa Otro Hay otro, hay otro Sí Son dos Hay otro Uno Aquella casa de la costa es, ¿no? Sí Uno Rápido, rápido El shaker No me dejas salir Bueno Da igual Tengo una Tommy extra Da igual, da igual Vamos Van a estar ruscampeando su casa, ¿eh? Echad bien A la derecha Vale A la derecha De esta casa de en medio O la de metal De esta, de esta La del medio La de aquí Vale, pues Y el niki Y el niki Y el niki ¿Vale? Lo he visto, ¿eh? Y la micro creo que también ¿Están raidando aquí? Puede ser, ¿eh? Más bola, doble mocha Más bola, más bola Están raidando aquí, creo, ¿eh? A ver, la cara no lo ha matado, tío Joder ¿Están raidando eso o estaban raidando la de al lado? Buah, estoy muerto Sí, don, ¿eh? Sí, de adiós, loco Te pusea, te pusea por la derecha En full blanco Rodeando a tope las piedras, borde Joder, tío ¿Me ha matado? Muertos de arriba Pero voy a 10 de vida ¿Están raidando esto o la de al lado? No están raidando la de al lado, yo creo ¿El AK dices que estaba aquí en estas rocas? Ha ruseado por esas piedras Y por el raideo ¿Dónde moriste tú, Dayamon? Lo escucho Aquí detrás de la casa lo tenéis Pide de base Iba a ir con pepos de una, pero Quiero matarlo primero, al del AK Están raidando la de al lado, ¿no? Sí ¿No, Dayamon? Yo no sé Tiene escaleras y eso Llevo escaleras yo para eso Hay que matarlos, quitarle el AK Y entonces raidearlos, tío ¿Eso es refi lo que se escucha, gente? Sí, es refi Yo estoy muerto con Hazzin Y me ha looteado, ¿eh? Bro, pero si esta casa Esta casa está tocada ¿Por el helio o por qué? Esta casa está en decay, ¿eh? Muerto uno ¿Quién está debajo de la base? Vale Vive la de metal Vale 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 Estoy bien, estoy bien, estoy bien Ayudarme ¿Dónde está? ¿Arriba del todo o dónde? Sí, arriba del todo Como si fuera pa' mini Vale ¿Pero abre la puerta o está afuera? Sí, abre, abre Vale, 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 vale Lo borramos Lleva, dos, tres He pegado a uno ayer Cuidado que lo tienes ahí Vale No queda nada en esa casa Mira, Tore No lo sé, no he bajado, bro ¿Abierto el chaval? De la otra base Eh Muerto, 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 muerto Full death Aquí hay mucha ropa, ¿eh? Aquí hay mucha ropa Full death, no wonder Pues va a cerrar No lo sé, ¿eh? Full death puede Sube Bro, una puerta, ¿eh? Tengo la AK ¿Está open? El full HQ No ¿Qué? ¿Tiene puertas de chapa o qué? Una puerta de chapa y ya está todo Eh, ¿aquella casa dices? Esta, una puerta de chapa y ya está todo Y tiene un montón de ropa aquí, bro Dos mil de pólvora Vale Bro ¿Te vais bien es con Pepo? Ha abierto la otra base ¿Qué base? De la AK Es el Diamond Que estáis ahí Que estáis ahí Tengo un Satch, el borde Muerto el de los Peaks Vale Bueno ¿De qué? ¿Tiene puertas de chapa o de garaje? Diamond ese Garaje, trampilla Y tendrá tres garajes más abajo Súbete hecho Llevo mil de tele y todo el día Muerto Bueno Bueno Tiene ese de ya hecho ¿Qué quieres hacer entonces? Nah, son burratovis Se defienden de una base a otra Vámonos Le hemos quitado todo Vámonos Esa base está dura, eh Bro, vamos a dejar esto aquí Vale Si quieres vengo con un C4 Dame Diamond todo y me voy Aquí debajo ¿Tienes mochila o algo? No Eso que es Vale, pues tomo una escalera Campeale Métete adentro y campeale Me voy Y el de metal Si lo mata el Diamond una vez más Le tiramos full pepo Me ha matado No, bro ¿Con qué te ha matado? ¿Con F1? F1 Entonces Entonces ya GG, ¿sabes? Chubo, yo con las cosas para arriba Te llevo Sí, es que ahora el tío con una AK nos la pega El pavo pega a buenos prefire, eh Me llevo un pepo, ¿no, Bordes? Sí Un tío por la carretera, Bordes Voy No tiene un arco y algún compo Bordes, ¿me cubres? Me quedamos pocas balas, bro ¿Pero me cubrí o no me cubrí? Voy con un pepo Yo no tengo arma Pepo explosiva ¿Dónde está el tío del AK? En la casa Posiblemente haya un tío dentro, eh Ten cuidado ¿Equipado? Llevará pistola de clavo sin miedo de esas Espérate un momento y entro yo ¿Cómo? Cuánta ropa, ¿no? Sí, sí, sí Pero me duele Qué susto ¿No hay nadie? No Me ha matado al del AK Está en el techo ¿Pero te puede creer que no me va a dar? Pushe al del AK, eh El armario cerrado, Bordes Hay azufre y todo No, tienes que cubrir Tienes que cubrir Bordes, hay mucho Sí, sí, ya, mejor Pero Bordes, si te mete aquí nos mata, cabrón Por eso, déjame salir, bro Te estoy esperando a que salgas Tú en un ley o en otro Pero no sube, ¿no? Que rompe el armario, Bordes Es que si... Sube, 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 subiendo Subiendo, subiendo Está en el techo ¿Cuánta, Bordes? ¿La han matado? Casi Se ha tirado, se ha tirado No, no, la han matado ¿La has tenido que matar? ¿La escucha pegarse a kill? Porque ha caído al suelo ¡Nak es con AK, bro! Se luteó, lo mataste Quédale otro techo Intenta darle, Bordes Los voy a raidear los dos, bro No lo veo Dale, dale Bro, pega unos pre-files de muerte, eh Sube, sube, sube Voy a cerrar, ¿vale? Pegan, pegan pre-files Que flipa los mierdas estos, eh Pega unos pre-files, loco Que es de locos, eh ¿Qué has chocado? Matalo, matalo ¿Por qué hay que matar? Soy solo player No soy el solo player No soy eso, Bordes ¡Fuck, bro! Más de dentro Si hay eso, Bordes Más de dentro Más de dentro Si hay eso, Bordes Bordes ¡Más de dentro! Sí hay eso, Bordes ya está para ahora voy a poner aquí algo y hay que cubrir el mini venta ya muy te dio un arma piedra 50 hq pero hay muchas armas y todo es me pongo mochila y me llevo los más buenos te tienes que equipar vale aquí atrás ya mierda carbón ropita blanca por de cuidado que sí que sí que el pavo el pavo pega que flipa yo ya voy lleno tú cómo va pues mira a ver lo que poco que pueda subo bye bye me ha roto la escalera tole vale 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 podéis construir podéis construir subo una escalera igualmente construye bro ven chuve corre venga que nos vamos en el mini le he dado te levanto ya va al low si vale borde quédate dentro y ahora venimos o te vas vete vete te cubrimos vete llénate y vete me dices a mi si llénate y vete vete por detrás de las montañas ya salimos nosotros con el mini vete no tengo más ropa llenarme que hay no no hay nada pues nada pues vete que hace ha muerto el de la ventana se quedó wonder si es que le di mochi hit ya borde le han puesto logo a esto mochila llena cosa alguien la puede pillar es la mía no 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 la no se me ha cogido vale no está muy chido lo vamos vamos sube bro pero si están los dos están los dos son los dos solos ¿no? están los dos grubeándose raideándose offline a todos los vecinos ¿sabes? entre ellos de colegueo ahora vamos a venir a raidear este dos por uno bro ahora vamos a venir a raidearlo si si dispara ahora vengo ahora vengo amigo mío hay que reparar un poco al mini que ya me ha disparado otra vez el cabronazo un revo aparcado aparcado somos explosivas creo que me van a faltar explosivas hay garaje están dentro ¿no? si a cerrar justo la garaje a cerrar justo la garaje ¿verdad? si pues hay que traer un pepo a más ¿lo podéis traer? traer un pepo bro a 80 de vida no te da ¿no? no tengo 18 los ¿lo estás trayendo? te están quemando azufre y todo ¿en verdad lo podríamos haber bajado a balas? nada pero solo abro una puerta toma Diamond tú le tiras una F1 a la puerta de garaje cuando la pete tengo vale y yo le voy a meter un molotov aquí de una que se queme va eh ¿por D? todo muerto bro saco saco cuidado todo muerto bro saco saco cuidado ¿has traído dos pepo a borde? ¿eso? mira 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 me creía que era mi cabeza bro pero no 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 ¿qué ha dicho? que somos bullies llenaro bro tiene cositas aquí el armario que tenía acabo de pillar caja del fondo ropa caja esta comida me la llevo hostia del otro raideo borde no nos hemos llevado a los jazis que había en la planta de arriba ¿no? no pues había pecha ¿eh? habrá que ir a raidearlos para recuperarlos ya está vamos a dejar de la casa vamos escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mi idea no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo pa' lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba hicieron para mí pero no pudieron hicieron chau